En igual escenario retomaron una de las actividades de mayor impacto en ese vínculo necesario entre los trabajadores de la salud y el pueblo cienfueguero. Por eso volvió al citadino Parque de Villuendas el Festival PUC, la Ciudad, la Salud y la Vida, que se inserta a un amplio programa de acciones que desarrollará el sector hasta el próximo 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana. Cienfuegos ha querido matizar esa fiesta y enrutarla en lo que ya nosotros desde el año pasado estamos realizando, que es este escenario, la jornada de Por los Caminos de la Salud y en este que pasa a ser ya nuestro parque del sistema de salud pública y de los trabajadores de la salud pública de Cienfuegos. Durante la inauguración de la jornada conmemorativa que se dedica al gremio a propósito del Día de la Medicina Latinoamericana, Cienfuegos tuvo el privilegio de ser la provincia donde se hizo la convocatoria a la segunda conferencia nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Salud. La jornada va a estar en cuatro etapas fundamentales, la primera va a estar dedicada a los trabajadores de la salud hasta el día 3 de diciembre, en un segundo momento del 4 de diciembre y hasta el 1 de enero al 64 aniversario del triunfo de nuestra revolución y después estaremos entonces muy próximos a celebrar nuestro 39 aniversario de la creación del programa del médico y enfermera de la familia por nuestro invicto comandante en jefe y terminamos entonces con todas las celebraciones relacionadas con la ciencia, la investigación, la innovación que para Cuba y yo creo que en especial para los trabajadores de la salud ha sido un reto y una gran motivación. A propósito del Día Mundial de la Radiología sesionó aquí un panel vinculado a la especialidad y su quehacer en la provincia. De esta manera Cienfuegos destina espacios al saber, la ciencia y la salud más unidos y comprometidos a favor del bienestar ciudadano. Mayelin del Sol, Notisur.